Suscríbete a este canal, comparte este video y dale like Y sígueme en todas las redes sociales como Michae Boceo ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí se va mejor Si, yo estaba pensando en ese lado Pero está muy lejos de aquel lado Yo lo que voy a hacer ahora Que voy a comprar unos lentes Para ponerse Un viejo con unos lentes ahí Y grabar nítido Aquí está llegando la foto Donde está el viejo Vamos a empezar a ver Achele Jajaja 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 ¡Gracias! 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 Este es el más duro, vale Este es el segundo Este es el tercer Esta es el tercer No hay acción por eso Esto es para juvenil, si no me equivoco El azul El de es de monteplata Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!